Buenos días amigas, qué placer para mí estar de nuevo con ustedes, un día más que nos regala el señor, nuevas bendiciones esta mañana con un día precioso para trabajar el día de hoy con la técnica de jacar helado. Sí, recuerdan esa técnica, otra vez la vamos a traer para que ustedes la vuelvan a hacer y las señoras que no saben la aprendan con nosotros. Sencillo, lo voy a trabajar en esta tablita para que ustedes puedan ver lo sencillo que se puede realizar en muchos proyectos que nosotras hagamos. En este caso yo traigo mi tablita pintada con acrílico blanco porque necesitamos darle un fondo a nuestro proyecto. Cualquier color que sea clarito nos va a servir, en este caso blanca lo voy a hacer. Voy a hacérselos en tres partes para que ustedes vean las diferentes formas que podemos trabajar el jacar helado. Ok, tenemos que aplicar suficiente base para jacar helado. Esto es a base de goma, así que esto se va a secar muy rápido, así que tenemos que trabajar de una forma despacio para que las gotitas nos queden bonitas, pero también aligerando un poquito en la mano porque recuerden que las gomas se secan muy rápido. Ok, vamos a esparcirlo por todo el espacio que tenemos, de esta forma, que nos quede suficiente en toda la superficie. Ok, a un ladito. Dejamos esto y vamos a trabajar lo que es uno tipo florcita. Una gotita suficiente y aplicamos alrededor de esta varias gotitas, dejando un espacio para que la gota se pueda expandir y va formándonos una flor muy bonita. Aquí lo que hacemos generalmente es ir intercalando los colores para que se vea bien bonito. Colores, cualquier cantidad de colores lo puede utilizar, ya eso queda a gusto de cada una de ustedes. Entonces, algo importante es que en este caso utilizamos la pintura vitral barniz porque expande mucho mejor. Ok, esto así, vamos a ir con el otro color y vea cómo se van expandiendo las gotitas y van formando una flor muy bonita. Ok, vamos a hacer esta rápidamente. Algo importante cuando yo utilizo el palillo de altura es lo sumerjo, lo pongo de este lado así y luego bajo para que la gotica se mantenga y no me caiga en otro lado que no quiero. Ok, aquí le voy a poner gotitas verdes por todo alrededor para darle un matiz a mi proyecto. Es muy sencillo, pero sí requiere paciencia, ¿verdad? Como todas las manualidades necesitamos mucha paciencia. Siempre se nos van a hacer como gotitas que caen más pequeñas, pero eso no es problema porque esto no tiene un diseño determinado. Nosotros somos los que vamos a venir a darle el diseño que queramos. Y lo vamos a ir haciendo conforme vamos aplicando la pintura. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí este, voy a poner unas por aquí, listo. Vengo con el otro espacio. Vuelvo a aplicar la base para jacar helado. Importante, si yo tengo que aplicar la goma o la base a la parte que está al lado, trato de no poner pintura para que no se me vaya a estropear con la base que estoy aplicando y quede uniforme en esta parte. Ok, aquí lo esparcimos bien, vamos a poner un poquito más. Ok, y vamos a hacer otra florcita diferente. Vamos a hacer la amarilla. Y en este caso es, aplico la gota y jalo. Aplico la gota y jalo un poquito, hago como un rabito. Ok, en el mismo color. Ok, sencillo. Ok, aquí vamos a ir así. Y la rosita va a ser del tamaño que cada una decida. Recuerden dejar el espacio para que la gotita tenga espacio, valga la redundancia, para expandirse un poquito. Ok, ahí la voy a dejar y igualmente voy a echar gotitas alrededor para, o más florcitas en caso que quisiera más. Voy a hacer una tercera, que es a la más sencilla, pero es muy bonita. Y es la siguiente forma para hacer un detalle bonito en nuestros proyectos. Ok, aplicamos bien y simplemente vamos a venir a poner gotitas en fila o en el orden que ustedes quieran, pero tratando de rellenar el espacio para que nos quede bien bonito. Esto se hace en un solo color y por lo general, perdón, se hace en color café o negro. Y eso nos va a dar una técnica que llamamos piel de culebra o de cocodrilo, que es un poco más gruesita y se hunde un poquito. Entonces, tiende a ser una técnica muy bonita en las cajitas cuando queremos hacer esta técnica de piel de cocodrilo. Ok, esto lo que vamos a ir haciendo, rellenando todo el espacio con el mismo color por toda la superficie. Sí, vamos a ir rápido para que ustedes vean el efecto que esto nos va a dar. Acá en la mesa yo traje ya varios proyectos para que ustedes los puedan ver cómo quedan ya terminados. Ok, aquí pueden ir viendo que rápidamente se va a ir expandiendo la gotita, la rosa en este caso, y las florcitas que también son un detallito bonito que podemos aplicar en nuestros proyectos. Amigas, quiero invitarlas para que nos llamen a alguna duda o alguna información que necesiten con muchísimo gusto. Una pregunta. Sí, señora. ¿Esta técnica es lavable? O sea, resiste el agua. No. ¿Esta es para...? O sea, en algún momento, si uno le pasa un trapito, no pasa nada. Ajá. Pero ya si uno la deja sumergida en agua, ya ahí se echa a perder. Ok, perfecto. Eso es muy importante para la hora, en las superficies que se van a aplicar, en los objetos que se vaya a aplicar, para poder tener en cuenta eso, ¿verdad? Doña Mabren, algo que quería mencionar, eso se puede poner también sobre vidrio, solo que ahí en el vidrio nada más es aplicando la base del jacarelado y las gotitas, ¿verdad? Que queda muy bonito. Claro que sí. Así que entonces, bueno, muchísimas gracias, Ari. Con muchísimo gusto, estamos para servir. Y ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy mañana.